En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. ¿Qué hay para el hombre de Géminis en el amor? Él está un poco así pensando, no tiene todavía muy claro si seguir o no adelante con la relación. Te están ofreciendo amor, ternura, pasión, todos los ingredientes como para ser feliz, pero tú dudas porque no estás seguro si tú vas a poder corresponder totalmente a esta persona. Eso me parece honesto, pero no tomes un tiempo muy largo para decidir. La mujer de Géminis en el amor. Ella ha depositado toda su confianza en una persona, te van a defraudar. No te van a engañar, porque no es infidelidad lo que va a suceder, sino te van a defraudar en el sentido de que no van a saber corresponder a tus sentimientos. Así que no te hagas muchas ilusiones, trata de ir paso a paso, porque espera para ti una mejor oportunidad en tu vida afectiva. En lo laboral va a haber un cambio, y esto es favorable. Aunque tiene cierta duda Géminis si acepta o no esta propuesta, porque está ligada a un viaje, a un desplazamiento, tendría que irse a otro lugar. Pero arriesga, porque te iría mucho mejor. Claro que de repente no quieres dejar a la familia, a las amistades, ya cada cual tiene su vida hecha, su círculo con el que se frecuentan, pero a veces un pequeño sacrificio vale la pena. Eso ya depende de decir si aceptas o no. Gracias por acompañarme.